El maestro Henry Cuevas El maestro Antenor Villamarín Quienes, nos vamos a sostener acá un conversatorio musical Para que ellos también den su testimonio de su trayectoria De forma resumida de su trayectoria Bueno, en el campo de la percusión, en el campo de la línea melódica saxofón, etc. Bueno, empecemos con la veteranía Maestro Henry Cuevas Valencia Cuéntenos, usted, tengo entendido, usted me corrige Usted es natural de Cali, Valle del Cauca Y cómo fueron así, de manera resumida, sus inicios en la música Bueno, la verdad es que nunca pensé que fuera a ser músico Yo tengo otra profesión que he estudiado Pero un hermano era inquieto con la música Y antes de comenzar la feria de Cali Empezó a montar su grupo musical Un acordeón, él con los tambores Y no tenía tambores Yo se lo hice Su primer tambor De un barlito de vino A irme todo de allá Y yo lo voy a ensayar en mi casa siempre Pero nunca le paraba a bolas Por muchas razones Hasta que uno me dijo Agarra la guacharaca Estaba ensayando Y me enseñó La guacharaca Después las maracas Llegó un tío que era cantante Que estuvo aquí en Bogotá Tocaba el bongo Agarra el bongo que le va a mi hijo Tuvía conga O guacharaca Y yo esconde el bongo Y así fue Fui muy creciendo Y me entusiasmé maestro La peor de la feria de Cali Yo tenía la bicicleta Donde montaba Todas las herramientas de trabajo Pinturas Yo era pintor de muebles Y lo montaba Una cordial A mi hermano atrás Y yo con la guacharaca En el bolsillo de atrás Y cuando empezó la feria de Cali En cada tienda Y hacíamos un billete Con los años Se transcorrieron En el barrio En el que vivía Había muchas rocolas En el tiempo En la esquina Había salsa Todo lo más nuevo De Celia Cruz Todo eso de la matancera A esa época Se le llamaba Era guaracha No había salsa El nombre real Es guaracha No había salsa No había salsa Sino guaracha Boleros Todos Vicente de Juárez Toda esa gente En la otra eran tangos Y milongas Y música de alinte Esa música de aguasca Que se llama Y en la otra esquina Bueno Otro género de música Uno se cría con eso A las 5 de la mañana La gente borracha Se le va quedando Un día apareció Y se le llamó a una matancera Iba para una gira Se arrimaron a una emisora En Cali Y necesitábamos que ir A acompañar un ratito Ahí en la emisora Y llamaron a mí O a mis hermanos Amigos y yo Hicimos eso Un joven No tiembla Claro Y ahí me fuiste San Fernando Con los años Llegó un señor A Bogotá Llegó a Cali Perdón Lico Medina Lico Medina Él estuvo aquí en Bogotá Trabajando en el Hotel Tequenama ¿Él de dónde era? Él era salvadoreño Ah El salvador El centroamericano Muchos años desde Argentina Ah Tocaba el biográfico Yo siempre pensé Que él era argentino Era esposo De una cantante famosa Lica en eso Sí Ah ok Todo se me va Algo se me va Cuando tú me besas Algo se me va El hecho es que Necesitaron un conguero Y me apuntaron a mí Ajá Pero en vista De que no había tiempo Con qué Plata Me metí Entonces era el cubano El argentino El colombiano El baterista Y Lico Medina Y ahí en Cali Y como el baterista Llegaba tarde Por su trabajo Me decía Lico Chú sentate ahí Y hacía Chú Chú Con las comillas Y me fuiste El mando Cuando el hombre ya llegaba Yo estaba montada Chú Entonces Bueno Bueno En ese tiempo La orquesta Chavales de Madrid Una orquesta de españoles Eran como Tres damos hijos Conguero El baterista Al cual le debo Lo que sé Mario Ramírez Él me Con las congas Y le pillaba Toca una tanda Ponla Así Con eso que Conocí mucha gente De Barranquilla Hermanos Martellos Toda esa gente Cuando estaba con Lico Me dice ¿Te querés ir para Bogotá? Me vea Asusto Pues un muchacho Muy joven Dejar a mi mamá Que estaba Buda Y bueno Si yo me voy Vamos a volar ¿Años qué más? Años Creo que era 58 59 Finales de los 50 Entonces Eso Me vine Y vine a la casa Del maestro Pedro Bladino Y sonora Que se En ese tiempo Hicimos televisión A vida Y por haber Existía un programa Que llamaba Telehipódromo O Telehipódromo Sí, sí Telehipódromo Nosotros Administramos intermedios Con muchos artistas Y así Me regaló A Cali Perdón Y formamos El grupo Con Bo Swing Con Bo Swing Con Bo Swing Con Pepe, Pimienta Y mucha gente Y nos trajeron De nuevo Para Bogotá 100 pagos A la Gaité Ah, amigos Miren No sabíamos esto El Grill La Gaité Que queda aquí Bueno Quedaba En los años 60 Tal vez 60 y Bueno Entre 60 y 70 Eso quedaba Entre la carrera octava Entre la calle Avenida del 109 Y la 20 Al lado del Teatro Lux Sí Así es Sí Es un amanecedero Claro Ahí cuando los músicos La mayoría Acababan de los críos Vecinos Se aglomeraban ahí A seguir elevando Todos eran amigos De elevar Do Bueno Ahí trabajaba El cubano Beni Bustillo Y su charanga Cubana Sí Tomó la dirección ¿Usted me sube verlo? Claro Ok Con el cuento De que ese La mazucamba Y todo eso La mazucamba Él se agarró Y nos pulió Y con él Trabajamos Un año O dos años Ah Usted estuvo con Vene Gustavo Claro También En la Gaité Yo hice de curso Con Vene Gustavo Ah Qué bien Ahí se paba ¿Quién? Pipelón ¿No? Pipelón Sí Que pase Muchos Bajista De una De una aventura ¿Quién? El veloz No No El veloz Sí 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 Y mucho más Estaba Un cantante Bolerista Muy bueno Que llamaba Eh Eh Bueno ¿De dónde era? Marriquillero Osamario Ah Sería Peñito No Peñito El greco ¿El greco o no? No Bueno Tranquiláramo Bueno Sí Si Mucha gente Por unísimo Trabajó Entonces ¿Los años Esos qué años Serían No sé Son 60 Sí 60 Sí 60 Y trabajaba Ahí como timbalero O batería Ah Ya Todo ahí Todo estaba Ahí había Ponga 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 Y la música Que tocaba Era música Que el caribe Cubana Oualacha Eso Mambo Y guaguancó Gran combo Ah Gran combo Los zapatos De maracho De ahí para arriba Ah Entonces eso Tuvo que ser Años 63 64 65 Por ahí Pero ya había Mucha música De gran combo Claro Se montaba en Gali Para ir a Bogotá Claro Venía a Bogotá A decir que éramos Caleños Ajá Que éramos Salseros Y la verdad Y la verdad Que es un folclor Muy difícil La gente Se fue Y dice Ay yo tocó Salsa Vea maestro No es No es sencillo Cualquier folclor Donde sea Tiene su base Su principio Su lenguaje Su lenguaje Ve No puedo decir Caño Salsero Mentira Cuando estaba Con Rico Medina Y viéndolo Tocar Al argentino Maestro Me encantaría Aprender a tocar Jazz Música De no sé Donde ¿Qué? Déjate de pavada Aprender tu música Primero aprendió Tu música Y después La de los demás Así es ¿Y qué pasó? Que me dediqué Fue eso Y con eso Esa es mi cédula De ciudadanía Mi música Folclorica De cualquier región De Colombia Claro Sí Me encantaba La música De la costa Porque en ese tiempo Recién salieron La pollera La estereofónica En esos años Entonces En Cali En Cali ganaron La música Costeña Las ferias Ajá Sí Todo Pelayeron Mucha gente Sí Todo se le pega A uno Es que es bonito Aprender a tocar Su música Darle el carácter A cada folclor Como debe ser Para mí Los Los cuau Que todos Quieren estar En el colmora El fredo Todo ello Roberto Para mí Era Uy Lo ha hecho Claro En donde Es Nada Eso Pero lo aprendí Lo sentí Lo estudié Y de los bateristas Cervantes Por ejemplo Todos ellos eran Miguel Todos Todos En Cali Uno que llamaban Los hermanos Ospino Ospino Bueno Miguelito Ospino Ellos eran Creo que del Caribe Pero se establecieron En Cali Sobre todo Miguelito Ospino Que tocaba Trompeta El que hizo El solo En la pollera Colorada En 1962 Que sale en el video Ese Miguelito Ospino Que murió De 103 años Muy buena persona Como la mayoría De los buenos músicos Maestro Se podría decir Que entonces El aporte Vallecaucano Caleños A la música Tropical En Bogotá También fue fuerte O sea Me dieron Toda la música Antillana Sí, porque continuamos Y me dio Para Cali de nuevo Hicimos un grupo Con Armando Velázquez El pianoista Armando Velázquez Tremendo De los mejores músicos Que hemos tenido En Colombia Él vive en Estados Unidos Armando Velázquez En ese tiempo Él tocaba Acordeón Cromática Sí Y hacía Mucha música internacional Estaba en moda La música italiana Francesa Y ese era Nuestro repertorio Que había tocado La batería Ya la Bossa Nova Ya lo sabía tocar Entonces Un italiano Que era el administrador Sentate ahí Tocamos La Bossa Nova Pumbia Talza Tal Y hizo una prueba Quedamos Y hemos estado Investigar Y montar cosas No como lo normal Covers Siempre hago Su huequito Melódico Ritmico Armónico Y hacemos Una música Que no tenemos Reemplazo Ninguno Tenemos reemplazo Porque era todo Pegado Ligado Algunas melodías Estaban entre su Armonía Y ritmos Tres cuartos Tres cuartos Escalas Estamos por ahí Tres cuartos Buscamos la canción Tres cuartos Y así Un buen señor Que fue tres veces A Cali A escucharnos Y siempre nos ofreció Para Miramar Era el administrador El administrador De Miramar No Aquí hubo otro Miramar En la 24 No, en Cali Era el 2050 Ah, ok Es un sitio De élite En Cali Entonces usted Se formó Fue en Cali Y después Aquí en Bogotá También siguió Ya pues Ya llegó acá Al Miramar Ah, venga Grill Miramar Ese quedaba En la calle 24 Arribita Entre la carrera Novena Y la décima En diagonal Al teatro Sí, Lido Bueno, no Ese era el teatro Sí, sí El Cid En la esquina Sí, sí, sí Ahí conocí ya A Plinio A los dos Plinio, Córdoba, Valencia Sí Exactamente ¿Era familia suya? No Ah, bueno Valencia Sí Conocí también A Julio Arnedo Carlos Arnedo Ah, Fillo O sea, los tres Arnedos Fillo, Julio Y Carlos Arnedo Carlos Arnedo Ellos eran del Caribe Saxofonistas Muy buenos Ahí los conoció ahí Sí Y el cantante Era Antonio Sinisterra Ah, Toño Sinisterra No Moreno él Ah, sí Muy bueno Un grupo excelente Y nosotros el intermedio Eso era en el Grill Miramar Ah, ustedes tocaban ¿Qué tipo de música? La misma que hacemos en Cali Es decir Era el Ambenizar el intervalo El El descanso de la orquesta Que actuaba bailable